Lo primero que hay que hacer es mantenerse absolutamente alejado de los carbohidratos simples. ¿Te diste cuenta de que arreglar el corazón médicamente solo puede llevar hasta cierto punto? Sí, eso es. ¿Tenemos que arreglar algo más? ¿Y qué es eso? Bueno, tienes que arreglar el por qué. Por ejemplo, tienes una enfermedad cardíaca en primer lugar. Y a mí me enseñaron, como a todos mis colegas, que las enfermedades del corazón son inevitables. Que son la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres. ¿Es inevitable para todos nosotros? Sí, más o menos. Eso es lo que nos enseñaron. ¿En algún momento? Sí. Y luego, incluso si lo consigues, digamos que tienes la enfermedad de la arteria coronaria, que lo mejor que podemos hacer es retrasarla para frenar la progresión. Y me di cuenta, gracias a Big Ed, de quien hablo en todos mis libros, que revirtió su enfermedad de la arteria coronaria. ¿Este es un hombre que tenía 50 kilos de sobrepeso? Sí, tenía mucho sobrepeso. Tenía 40 y tantos años. Tenía una enfermedad coronaria inoperable. Todo estaba obstruido. Y este tipo fue... ¿Fuiste? ¿Lo abriste? No, bueno, había ido a seis centros diferentes en Estados Unidos diciendo... Vaya. Hagan algo. Y todos los que lo vieron dijeron, pues no, no hay lugar para hacer bypass, no hay lugar para hacer stents, porque todo está obstruido, que tenga un buen día. Y así, este tipo pasó unos seis meses haciendo esto, se puso a dieta durante este tiempo, y fue a una tienda de alimentos saludables. Compró un montón de suplementos a lo loco, francamente. Y cuando lo conocí, todavía era un tipo enorme, pesaba 120 kilos. Me trajo su angiograma, video de su corazón desde Miami, Florida, y lo miro y digo, estoy de acuerdo con todos los demás. No hay nada que vaya a hacer por ti. Y él dice, bueno, sí, eso es lo que todo el mundo dice. Pero este es el trato. He hecho esta dieta, he perdido 20 kilos en los últimos seis meses. He tomado todos estos suplementos y tal vez logre algo. El video era de seis meses antes. Antes de eso. Ah, ya, bien. Y le digo, bueno, me alegro de que hayas perdido peso. Y sé lo que hiciste con esos suplementos. Hiciste una orina muy cara, lo cual creía plenamente. Y dijo, ¿por qué no hacemos otro angiograma? ¿Qué daño haría? Le dije, no te hagas ilusiones, pero está bien. Este tipo había limpiado en seis meses la mitad de las obstrucciones de sus arterias coronarias. Hizo lo suyo. Nunca he visto esto antes. Eso no pasa. ¿Esto pasó después de 30 años de hacer esto, después de 35 años? Sí, eso no sucede. Vamos. Eso es imposible. No se limpian las cosas. La única manera de limpiarlo era a través de la cirugía. Sí. O poner un stand. Vaya. Permíteme darte un ejemplo que se sale del tema. Si haces ejercicio con pesas y resulta que llevas un anillo de boda o un anillo de aura, te salen callos. Las callosidades son la respuesta de tu cuerpo para protegerse de una irritación y vas acumulando capas y capas. Resulta que estas placas en el interior de las arterias son una respuesta a una irritación y se acumulan. Callos, y piénsalo, si me quitara este anillo y empezara a hacer ejercicio con pesas, este callo desaparecería porque ya no hay irritación. Y lo que Vic Ed me mostró fue que había eliminado la irritación, por lo que ya no necesitaba callos. Su corazón comenzó a sanar. Literalmente desaparece. Y lo que he estado haciendo durante los últimos 20 años es enseñar a la gente cómo eliminar la irritación del interior de sus vasos sanguíneos y los callos desaparecen milagrosamente. No desaparecen milagrosamente, ya no los necesitas. Hubo un momento en el que estabas profundizando en tu práctica, en el que dijiste, no voy a trabajar en otro corazón hasta que ellos realmente sigan este plan, empiecen a perder peso, a comer correctamente y si no hay esperanza, entonces quizás me entre más en el tema. Pero, ¿hubo un momento en el que dijiste que nunca más lo harías? Bueno, escribí sobre esto en la paradoja de la planta que tenía este caballero en sus 60 años. Diabético, llegó con un ataque al corazón, lo programé para la cirugía, a la mañana siguiente estaban en la sala de preoperatorio y el tipo estaba temblando como una hoja y dice, no puedo pasar por esto, y he aprendido lo suficiente como para que si alguien está tan aterrorizado no ponerlo a dormir y continuar, porque probablemente algo no va a salir muy bien por el miedo. Le dije, vale, te propongo un trato. Tienes que seguir todo lo que te digo que hagas y si lo haces, te puedo garantizar que no tendré que operarte, pero si no lo haces, vas a volver aquí y vamos a operar. Bueno, eso fue ya hace 10 años. No es diabético, no tiene enfermedad coronaria. Vaya. Y ahora viene dos veces al año, le hacemos pruebas de esfuerzo, y se convirtió en uno de mis mejores pacientes. ¿Ibas a operarle el corazón? Sí, lo llevábamos al quirófano y el tipo temblaba como una hoja diciendo, no creo que pueda hacer esto. Y le dije, bien, este es el trato. Vaya, es una locura. Ah, sí, siempre lo recordamos. Me dice, ya han pasado 10 años y he seguido lo que me dijiste. Y yo le dije, sí, aquí estás, y no tienes una cicatriz en el pecho. Le dije, eres muy malo para el negocio. ¿Cuáles fueron las cosas que le dijiste que hiciera? ¿Hubo algo que hizo específico? Sí. Bueno, yo digo esto en todos mis libros. En realidad, mi personal siempre me dice, no cuentes esta historia, no cuentes esta historia porque la gente va a hacerse una idea equivocada. Jack LaLane. Conocí a Jack LaLane tarde en su vida. De hecho, era asesor de nuestro instituto de artritis en Palm Springs. Y así se convirtió en el padrino del fitness. Vamos a darle lo que merece. El exprimidor, eso fue un gran error. Pero igual, Jack LaLane solía tener esta expresión de que si algo sabe bien, escúpelo. Y obviamente me gusta vender libros. Y mi personal dijo, no digas eso porque entonces piensan que van a comer ramas y hierbas con un sabor horrible y comer comida con mal sabor. Bueno, eso no es lo que quiso decir. En realidad quería decir que no deberías obedecer a este trozo de músculo de 2 por 3 pulgadas, o sea, tu lengua. Sino que deberías comer por el microbioma, por las bacterias y todos los otros pequeños y simpáticos virus que viven en tu intestino, en tu boca o en tu piel. Y si comes para ellos, te cuidarán porque en realidad eres su hogar. Somos simplemente un condominio para los bichos. ¿Y cuántos bichos tenemos en nuestro cuerpo o dentro de nosotros a la vez? Sí, tenemos más de 100 billones de bacterias. Y desde que el proyecto del microbioma humano se terminó hace unos 5 años, no sabíamos que realmente existían. De hecho, yo estaba en mi podcast, el Dr. Grandy Podcast. Invitamos al Dr. David Kessler, que fue jefe de la FDA en los años de Reagan, que hizo las directrices para las etiquetas, las leyes de etiquetado en la parte posterior de los paquetes, que muestran las grasas saturadas y los hidratos de carbono, y las etiquetas, por cierto, las cuales son completamente erróneas. fueron forzadas en la administración Reagan por las grandes compañías de alimentos. Y de todos modos, si alimentas a las bacterias con lo que quieren comer, está en el libro La Paradoja de la Longevidad. Ellas, ellas cuidarán de ti, ellas se encargarán de la pared, el revestimiento de tu intestino, y nunca podrás envejecer, lo cual es genial. Si cuidas de ellos, de los bichos de tu cuerpo, no envejeces. Sí, es cierto, tienes 100 billones de bacterias. Tienes más de 10.000 especies diferentes de bacterias. Y justo el año pasado, descubrieron otras mil, así que, quién sabe, el 99% del material genético que existe en ti y en mí es material genético no humano. Nuestros genes son en realidad tan poco importantes que resulta gracioso. Y cuando la gente hace un historial familiar, lo que en realidad están descubriendo es si tus padres te enseñaron a comer, si los padres de la mayoría de la gente enseñan a los niños a comer, si tus padres tenían diabetes, la presión arterial alta, o la enfermedad de las arterias coronarias, y si tú comes como tus padres, las probabilidades son que también te pasará. Por dos razones. Es lo que escogiste comer, pero la más importante es que heredaste tus bacterias de tus padres y de tus hermanos. No son los genes de tu padre los que hacen que sea susceptible de padecer enfermedades del corazón, o Alzheimer, o lo que sea. No son los genes de tu padre. Es típicamente los alimentos que comieron. Probablemente estás comiendo exactamente los mismos alimentos que causan el mismo tipo de problemas. Es correcto. Hay un gen del Alzheimer, y en mi programa, según Del Bredensen, hay una mejor manera de no activar ese gen. Y hay ciertos genes que la gente hereda que producen el peor colesterol, el más desagradable, más pegajoso del mundo, que la mayoría de los médicos ni siquiera miden. Y por cierto, si te recetan una estatina, un medicamento para bajar los lípidos, en realidad empeora esta otra partícula. Sí, hay genes, pero son una parte muy pequeña. La revista Nature sacó un artículo a finales del 2018. Creo que demostrando que solo un 7 u 8% de lo que nos va a pasar se basa en nuestros genes. Y el 97 o 98% de lo que nos va a pasar se basa en nuestro entorno y en nuestras elecciones alimentarias. Nuestras decisiones. Nuestras decisiones. Ahora, dijiste el envejecimiento es esencialmente una elección. Es lo que estoy oyendo decir. Pero si alguien que ve esto dice, bueno, Dr. Gunry, usted tiene el pelo blanco, parece más viejo que cuando tenía 10 años. ¿Cómo puede decir que se pueden comer ciertas cosas para revertir el envejecimiento o para que no envejezcas cuando se ve más viejo que cuando era más joven? Es cierto. Definitivamente soy cronológicamente mayor, pero recientemente en mi podcast tuve a la doctora Terry Walls que creo que es muy famosa con razón por revertir su esclerosis múltiple. Vaya. Y lo hizo a través de la dieta. Lo hizo inicialmente comiendo 9 tazas de verduras al día y retó a la gente a que intente comer 9 tazas de verdura. Mucha fibra, ¿verdad? Eso es mucha fibra. Y volvemos a la fibra porque creo que es probablemente la clave. Y esto es en realidad lo que Jack LaLaine estaba tratando de decir. Si sabe bien, escúpelo. Y Terry se hizo famoso por decir a la gente que cuando miras en el inodoro cada mañana deberías ver una gran serpiente enroscada mirándote. Y de hecho, en la paradoja de las plantas, en el manuscrito original, yo había dicho, cuando mires en el retrete deberías ver una anaconda gigante mirándote. Y mi editora Julie Wills me llamó, me llamó, me dijo, ¿sabes que hay una película en la que sale una anaconda? Espacio en el baño. Saliendo del baño. Y yo dije, oh, sí. Ella dijo, no creo que queramos esa imagen en tu libro. Y ella dijo, vamos a quitar eso. Pero lo que no sabíamos, lo que tú no sabías, lo que yo no sabía, es que esa serpiente gigante enrollada no es la fibra celulósica que comimos. En realidad, son bacterias que se han comido la fibra. No puede ser. Las bacterias dentro de nosotros están saliendo. La mayor parte de la caca es si se quiere una bacteria, bebé. No puede ser. Y así más. ¿Queremos sacar las bacterias de nosotros? Pues no, quieres que crezcan y prosperen. Y cuanto más crezcan y prosperen. Estos son alienígenas en nuestro cuerpo que se alimentan de nosotros. Y una de las cosas que es un poco difícil de aceptar es que probablemente solo existimos como un lugar para que las bacterias vivan en la Tierra. Ah, ya. Y tú sabes, y la inteligencia... Si no hubiera bacteria dentro de nosotros, estamos perdidos. Moriríamos. Sabemos que podemos criar ratones libres de gérmenes y un hecho divertido interesante que puse en la paradoja de la longevidad, mi proyecto de ciencias de quinto grado fue construir un entorno de ratones libres de gérmenes. Esto fue en 1960. Así que este no es mi primer rodeo. entonces podemos criar ratones libres de gérmenes que no tienen bacterias, no tienen bichos y viven poco tiempo. De verdad. Tienen un sistema inmunológico horrible. Se enferman. Se enferman y por eso son la base de mucho de lo que sabemos. Así que las bacterias son increíblemente importantes y ahora sabemos que estas bacterias realmente enseñan a nuestro sistema inmunológico desde el primer día. Espanta. Solíamos pensar que la placenta donde el bebé, el vientre, el útero que alimenta al bebé es estéril. Por supuesto, tiene que serlo porque el bebé tiene que ser estéril. La placenta está llena de bacterias. Alimentando al bebé. Alimentando al bebé. Para mantenerlo a salvo. Y resulta que las bacterias y la placenta dan información al sistema inmunitario del bebé incluso antes de que éste salga del útero. Necesitamos estos virus, estos buenos virus. Necesitamos estos virus y bacterias. Los necesitamos. Y de hecho, algo divertido, hace mucho tiempo la única manera de tratar las infecciones bacterianas eran los virus que realmente podrían infectar a las bacterias y matar a otros virus. Y fue cuando él y Lily Company de Indianápolis tuvo su comienzo. Esta gigantesca compañía farmacéutica que se llama Compañía de Bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan las bacterias. Y resulta que los virus son realmente útiles para nosotros también. tenemos trillones y trillones y trillones de virus en nosotros ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un virus bueno y un virus malo? Si el virus bueno está haciendo lo que se supone que debe hacer, de acuerdo, hagamos una inmersión profunda en la microbiología. De acuerdo, ¿y cuál es la definición de virus? De acuerdo, un virus es probablemente la forma de vida más pequeña reducible. sin embargo, queremos definir la vida. La mayoría de los seres vivos son capaces de reproducirse de una manera u otra dividiéndose o multiplicándose de una manera u otra. Al igual que los humanos. Exactamente. Entonces, un virus por desgracia no puede replicarse a sí mismo. tiene que tomar prestada otra célula y apoderarse de su maquinaria para fabricar más copias de virus. y así es como se reproducen. Pero al final, todo ser vivo está aquí solo para ser una nueva copia y tú y yo solo existimos para ser una nueva copia. Vaya. Y espero existir para que mis bacterias puedan hacer nuevas copias de sí mismas. Soy un condominio para mis habitantes. Duplicación. Y si están contentos y soy un buen conserje para ellos, mantendrán bien el lugar. Y la verdad, les gustaría que me quedara mucho tiempo porque soy su casa y les doy a mis inquilinos lo que quieren. Se quedarán conmigo. Volviendo a Terry Halls. Terry Halls y sus anacondas gigantes. Cada vez que hacemos un podcast con ella desde Iowa, tiene estos muñecos de caca. De verdad, tengo que conocer a esta persona. Sí, claro. Nos hemos hecho amigos a lo largo de los años y las recomendaciones de nuestras dietas son muy parecidas y se van pareciendo cada vez más a medida que pasa el tiempo. Recientemente, ella y su esposa comenzaron a hacer una alimentación con tiempo restringido. Durante los últimos 18 años, durante el invierno, solo ingiero calorías dos horas al día, de modo que en 22 o 24 horas no ingiero calorías y lo he hecho durante 18 años. Eso es bastante interesante, la alimentación con tiempo restringido. La alimentación con tiempo restringido significa que limitas el número de horas que comes en el día. Habíamos hablado de esto, ella y su esposa realmente comenzaron a hacer esto. La veo alrededor de una vez al año y me di cuenta en el podcast que ella se ve mejor que nunca. Entonces, estábamos hablando de eso y ella dijo, bueno, empecé después de escuchar y leer la paradoja de la longevidad, que esto es algo real y no solo yo, otras personas han hecho esto. Empezamos a hacerlo y luego mi esposa dijo, esto me parece bien, voy a unirme a ti y tienen hijos y ahora ella dice, nuestros hijos han notado que estamos rejuveneciendo y yo dije, bueno, tienes razón, dije, porque las he conocido a lo largo de los años y está claro que son más jóvenes ahora que cuando las conocí hace unos años y ella dijo, sí, nuestros hijos lo notan y nos llaman Benjamin Button porque estamos rejuveneciendo. Creo que todo esto del anti-envejecimiento es un error, creo que es realmente posible desenvejecer y como hablo en la paradoja de la longevidad, lo que es fascinante es que y se puede probar esto en los modelos animales, que envejeces a medida que tu microbioma cambia, número uno, pero lo más importante es que la pared de tu intestino debe ser impermeable a pesar de que solo tiene una célula de espesor y la superficie de tu intestino, mi intestino es la misma que una cancha de tenis, dentro de ti y en mí hay una cancha de tenis, la superficie y el problema es que esa pared de nuestro intestino tiene una sola célula de espesor y estas células se mantienen unidas con uniones estrechas, el mejor ejemplo para quien ya no es joven es Brett Brover, Brett Brover, al que todos hemos jugado de pequeños, en el que nos agarramos de manos y la gente intenta atravesar corriendo y un tipo grande como tú, oh sí, ah sí, tú eres el tipo y las dos chicas dicen, oh no, aquí viene Luis y ya no pueden jugar a eso en la escuela, por cierto, es demasiado peligroso por culpa de gente como tú, están todos sujetos brazo con brazo y mientras tanto todas esas cien trillones de bacterias y otras toxinas permanecen en su lado la pared. En el otro lado de la pared del 60 al 70% de los glóbulos blancos, todo el sistema inmunológico está alineado en esa pared. ¿Por qué? Porque esa es básicamente la frontera y si el ejército invasor se acerca a través de la frontera, quiere tener a tu ejército al otro lado y lo que es genial es que mientras ese muro esté intacto no envejece, pero mientras ese muro se ha atravesado se acaba la historia. Intestino permeable. Intestino permeable. Entonces empiezas a envejecer. Hipócrates hace 2.500 años dijo, toda enfermedad comienza en el intestino y tenía toda la razón. Todas las enfermedades comienzan y yo añado terminan en el intestino y eso es en realidad una buena transición a un problema actual con un virus al que no estamos acostumbrados y lo que he tratado de y lo que he estado tratando de hacer con mis pacientes a través de los años es enseñarle cómo sanar su intestino. Cualquier persona con una enfermedad autoinmune tiene un intestino permeable. Fin de la historia. Y esto lo sé y lo puedo decir porque medimos que el 70% de mi práctica son pacientes autoinmunes. ¿Cómo se sabe si uno tiene un intestino permeable si no se ha hecho la prueba en sí? ¿Verías arpullidos? ¿Qué verías? Tengo noticias para ti. ¿Te cansas? Si tienes una enfermedad autoinmune tienes un intestino permeable. Si tienes la presión arterial alta tienes un intestino permeable. Si tienes una enfermedad coronaria tienes un intestino permeable. ¿Tienes diabetes? ¿Tienes un intestino permeable? ¿El intestino permeable es la causa de todas las enfermedades? De todas las enfermedades. Un intestino permeable es la causa de todas las enfermedades. Si curas el intestino permeable deberías ser capaz de curar la enfermedad. Hasta aquí todo bien. ¿Cómo curamos el intestino permeable? Si esa es la clave. Bueno, es por eso que me centré en estas pequeñas partículas vegetales llamadas lectinas. Hay un montón de protocolos de curación del intestino por ahí. Lo que me intrigó fue que las lectinas son un sistema de defensa de las plantas y las plantas tienen múltiples sistemas de defensa pero me interesé en las lectinas las cuales son pequeñas proteínas que buscan moléculas de azúcar. Tengo que deshacerme de él. Sí, buscan moléculas de azúcar específicas y curiosamente estas moléculas de azúcar recubren nuestra nariz, boca, intestinos, forman el revestimiento de nuestros vasos sanguíneos, revisten nuestras articulaciones, existen en el espacio entre dos nervios que hablan entre sí y estas proteínas están diseñadas y pueden para pegarse a estas moléculas de azúcar y actuar si se quiere como una astilla o un irritante. También son muy buenas para romper las uniones estrechas que mantienen unida la pared de nuestro intestino y si piensas en ello desde el punto de vista de la planta si tuvieras un sistema en el que podrías hacer intestino permeable en algún lugar que te come y su sistema inmunológico se inflamara todo y se sintiera mal le doliera moverse o se deprima. Por cierto, el intestino permeable es la principal causa de la depresión y la ansiedad. De verdad. De verdad. El estrés. El doctor Ayman y yo hablamos de esto en su podcast. Y así, si tuvieras un depredador que te está comiendo y a ese depredador no le fuera muy bien, un depredador inteligente diría cada vez que me coma esta planta o esta cría de planta no me siento bien o no me reproduzco bien o no estoy creciendo bien. Voy a ir a comer otra cosa. Y también evolucionamos bacterias que disfrutan comiendo lectinas. ¿Lo creas o no? Hay una bacteria a la que le gusta comer gluten. El gluten es una lectina y así, por desgracia, ahora en nuestra sociedad moderna hemos matado la mayor parte del sistema de defensa contra las lectinas usando una analogía de fútbol. Si tengo mi primera línea de defensa lesionada, mi segunda línea lesionada y ahora estoy sacando chicos de las gradas para hacer mis refuerzos y tú eres un corredor una lectina. Sí, 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 siempre estás marcando. Sí, puede ser el peor corredor del mundo pero no hay nadie que te aborde. Vas a marcar siempre. ¿Cuáles dirías que son los cuatro o cinco alimentos diferentes que curan el intestino permeable y defienden contra los virus? Lo importante no es lo que te digo que comas sino lo que te digo que no comas. ¿Cuáles son los cuatro o cinco? Esa es la regla número uno. Lo primero es no comer granos y punto. No hay granos. Cero granos. Cero granos. Y eso incluye el arroz, el maíz. Acabo de dar un documento en la Asociación Americana del Corazón hace tres semanas en la reunión anual de estilo de vida y epidemiología donde observamos a las personas con intestino permeable que ya habían estado en una dieta libre de gluten. Eso significa que estaban evitando el trigo, el centeno, la cebada y todavía tenían el intestino El arroz no es gluten o... Sí, es cierto. El arroz no tiene gluten. La quinoa no tiene gluten. El trigo sarraceno no tiene gluten. El maíz no tiene gluten. Pero probamos a estas personas. El 70% de las personas que reaccionan al gluten reaccionarán al maíz como si fuera gluten. y veo tantas personas que comen sin gluten que todavía tienen la enfermedad autoinmune y o intestino permeable. Cuando en este trabajo eliminamos no solo el gluten sino todas las lectinas, las principales lectinas, incluyendo la familia de las solanáceas, desafortunadamente estomates, pepinos, pimientos, el tipo de dieta de Tom Brady para usar otro ejemplo de fútbol él come muy similar a mi programa. Quitar el maní y los anacardos que son frijoles y hacer que la gente si va a comer frijoles cocine a presión sus frijoles. La cocción a presión destruirá todas las lectinas excepto el gluten. Y luego quitamos ciertos productos lácteos. Los productos lácteos de vaca estadounidense y mostramos en este documento que no solo van a curar su intestino permeable solamente mediante la eliminación de esas cosas, sino que 9 de cada 10 personas que hemos vuelto a analizar en múltiples ocasiones ya no reaccionan al gluten por su sistema inmunológico. Ahora no estoy diciendo que ¿adivina qué? Si sigues mi protocolo puedes comer todo el pan que quieras. No, pero es intrigante que se pueda reeducar el sistema inmunológico. Para defenderse de estas cosas. No interesarse más porque el intestino está sellado. Puedes comerlo de vez en cuando y no deberían afectar ni penetrar en él. Pero si sigues comiéndolo cada día con cada comida entonces va a penetrar. Cero granos sin arroz sin maíz hasta que sanes el intestino luego tal vez de vez en cuando. y luego lo que hacemos es preguntarle a la gente bien, vamos a reintroducir algo y ver. Sí, a ver cómo te sientes pero no te pongas demasiado cómodo. no te pongas demasiado cómodo y lo que hacemos con la gente que está muy mal con lo autoinmune es que cada tres o seis meses estamos reexaminando su intestino permeable y su estado autoinmune. y es algo un poco gracioso a veces vemos que cuando la gente reintroduce cosas su intestino permeable comienza de nuevo. Te voy a dar un gran ejemplo un ejemplo personal hace años cuando empezamos a hacer pruebas autoinmunes obviamente la hicimos en nosotros mismos la hice en mí y mi personal viene corriendo oh Dios mío doctor Grandy usted tiene lupus yo dije no tengo lupus vamos ¿dónde está el lupus? y me dijeron no 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 das positivo en anticuerpos antinucleares que es uno de los buenos marcadores del lupus una enfermedad autoinmune y yo digo bueno eso es interesante mi familia por parte de mi padre tiene psoriasis masiva mi padre tomó metotresato durante 51 años ¿era un esteroide o una crema? si es uno de los inmunosupresores vaya si estaba tomando un inmunosupresor ¿es posible que tenga psoriasis por todo el cuerpo? si tenía psoriasis por todas partes por todas partes y entonces mi tía y mis primos lo tenían y dije eso tiene sentido obviamente tengo una predisposición a una enfermedad autoinmune y dije oh no creo que lo voy a apagar porque siempre estoy experimentando con la comida ese es mi trabajo y entonces comí perfectamente seguí las reglas durante dos semanas volví a medir mi anticuerpo antinuclear hecho se fue apagado ¿después de cuántas semanas? dos semanas vaya dije eso es bastante interesante en realidad hicimos un estudio que presentamos en el American Heart hace dos años de 102 pacientes con enfermedades autoinmunes probadas por biomarcadores como anticuerpos antinucleares como artritis reumatoide como Hashimoto Kelly Clarkson por poner un ejemplo y los reexaminaron a los seis meses y la mayoría de estas personas estaban en inmunosupresores como los que se ven en la televisión todos los días medicamentos y en seis meses 95 de las 102 personas que dieron negativo en su marcador de enfermedad autoinmune y dejaron de tomar sus medicamentos 94 de éxito ¿no está mal? eso está muy bien eso está muy bien eso está muy bien hace dos años estaba en Nueva York trabajando en la paradoja de la longevidad y me dije tengo que volver a desafiarme a mí mismo las cosas van muy bien estuve allí durante unos cuatro días comí pizza comí pan helado comí helado comí pasta comí tomate sabe bien y me sentía bien volví corriendo un lunes a la consulta y me hicieron una extracción de sangre y boom vuelvo a dar positivo en anticuerpos antinucleares vaya yo dije oh caramba y dije bueno eso es interesante voy a apagarlo comí normalmente durante dos semanas volví a hacer la prueba boom apagado vaya cuando hago anuncios sobre las enfermedades autoinmunes un colega se me acercó una vez me dijo ¿qué sabes tú de las enfermedades autoinmunes? ¿cómo te atreves a hablar de las enfermedades autoinmunes? ¿ah sí? bueno yo puedo hacer que la mía vaya y venga y ese es el punto puedes detenerla vaya y entonces todo es una manifestación del intestino permeable vaya ok entonces tres cosas que has dicho hasta ahora del intestino permeable estoy escuchando que dices que no al arroz o maíz cero granos no solanácenas que son los tomates ¿quieres decir que la salsa de tomate o las cosas que se preparan de cierta manera? pela y quita las semillas del tomate pela y quita las semillas del pimiento los indios del suroeste de Estados Unidos siempre pelan y quitan las semillas a sus pimientos antes de comerlos o molerlos para hacer chile lo saben desde tiempos inmemoriales los italianos siempre pelan y quitan las semillas a sus tomates antes de hacer la salsa tengo la oportunidad de entrevistar a cocineros de toda Italia todos dicen lo hacemos todos los días tienes que hacer esto y yo dije bueno ¿cómo sabes que tienes que hacer esto? si mi madre me enseñó ¿cómo lo supo? mi abuela le enseñó lo saben ahora hay algo que es interesante el maní y los anacardos soy un gran fan del maní y creo que la última vez que viniste tal vez la primera vez que viniste dijiste ya no puedes comer maní y no los comí porque tenía pequeños erupciones de vez en cuando y pensaba que probablemente era la mantequilla de almendras la mantequilla de frutos secos porque estaba consumiendo mucha mantequilla de almendras y de maní así que reduje la cantidad de mantequilla de maní y de almendras y me sentí bien hace un par de meses empecé a comer mucha más mantequilla de maní y noté que empezó a regresar así que volví a dejarla y desapareció ahora ¿por qué la mantequilla de maní es un problema? ¿por qué es un problema tan grande? el 94% de los seres humanos nacen con un anticuerpo contra la lectina del maní así que la mayoría de nosotros heredamos un anticuerpo contra la lectina del maní y uno dice bueno espera un momento cuando yo estaba creciendo y probablemente cuando tú estabas creciendo muy pocas personas tenían alergia al maní ¿todo el mundo es alérgico? ¿por qué? bueno porque nuestro sistema inmunológico solía ser enseñado por nuestro microbioma intestinal que hey hay algunas cosas desagradables por ahí pero te respaldamos y vamos a manejarlo mucho antes de tener que lidiar con él y vamos a utilizar un ejemplo del sur de California hay un grupo de niños en la playa y tienen una fogata no en la época del distanciamiento social y lo están pasando muy bien y los policías están mirando la playa y piensan oh sí conocemos a esos chicos son buenos chicos no son alborotadores iremos a comer un donut a fumar y a relajarnos compara eso que estás en una parte desfavorecida de la comunidad hay pandillas hay disparos y la policía todo el mundo es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario y los policías se acercan a ti con una UCI en lugar de un cono de helado y lo que nos ha sucedido es que la mayor parte de las líneas de defensa contra las cosas malas como la lectina del maní han desaparecido nuestro intestino está agujereado por lo que nuestros policías están siempre ni para alerta una pequeña lectina de maní benigna entra ahora se abre paso y los policías dicen dios mío mátalo mátalo y es por eso que tenemos epinefrina con todos nuestros niños pequeños ahora lo mismo sucede la mayoría de nosotros número uno no tenemos un gran microbioma que es capaz de defenderse de los virus defenderse de las bacterias como deberían y después de todo están defendiendo su hogar pero lo más importante probablemente porque la mayoría de nosotros tiene un intestino permeable la mayor parte de nuestro sistema inmunológico que debería estar en nuestra nariz en nuestra boca protegiéndonos contra un virus está abajo en nuestro intestino atacando cualquier cosa que pase a través de la pared de nuestro intestino y está completamente distraído ahora lo que voy es que escuchas en las noticias que las personas con condiciones médicas crónicas son las personas más susceptibles a los virus en general a la gripe al coronavirus a lo que sea y bien ¿por qué pasa eso? ¿por qué tener la presión arterial alta te hace susceptible más susceptible de morir por un virus? eso en realidad no tiene ningún sentido pero tener la presión arterial alta es en realidad una señal de que tienes intestino permeable y que la mayor parte de tu sistema inmunológico está en tu intestino en lugar de patrullar la periferia como debería y en tu sistema inmunológico todas las tropas están abajo distraídas entonces tiene todo el sentido que sea susceptible a eso y permíteme contarte una gran historia hace años presenté un montón de estudios en la reunión anual de la microbiota en París y había un estudio fascinante que hay neuronas olfativas neuronas olfativas que viven en nuestra nariz en nuestros riñones en nuestro corazón y dices y dices bueno ¿por qué mis riñones necesitan oler algo? ¿por qué mi corazón necesita oler algo? y en realidad me intrigó hasta que me di cuenta al escribir mi siguiente libro que se llama La paradoja de la energía que estos órganos olfativos en nuestros riñones y nuestro corazón huelen los pedos bacterianos los productos de fermentación de las bacterias y pueden oler los pedos buenos y malos y si huelen los pedos bacterianos malos activan el sistema de presión sanguínea para hacer que tus vasos sanguíneos sean más rígidos y te den presión sanguínea alta y lo que me sorprendió y no sabía la razón es que cuando tenía personas con presión arterial alta y las poníamos en mi programa una de las primeras cosas las primeras preguntas que me hacían era ¿qué me estás dando? ¿qué suplemento estoy tomando que me está mareando? y yo miraba a mi enfermera y me miraba a mí y decía no hay ningún suplemento que haga eso venga a la oficina vamos a ver por supuesto su presión arterial es muy baja y decimos bien reduzcamos esa píldora para la presión alta a la mitad y luego volvían a llamar un par de semanas después y decían estoy mareado otra vez y los traíamos de nuevo efectivamente su presión arterial era baja y decíamos bueno vamos a deshacernos de esa presión arterial lo que estábamos haciendo era que estábamos cambiando las señales bacterianas en sus intestinos y ahora estaban recibiendo si se quiere buenos pedos que sus riñones estaban oliendo y sus vasos sanguíneos estaban reaccionando y con el tiempo desarrollamos pruebas para demostrar que de hecho eso ocurre y publicamos también esos datos no es ciencia ficción no es una conjetura así que ahora sabemos que existe este increíble organismo simbiótico que somos nosotros y cuanto más aprendemos sobre la parte realmente importante de nosotros más sentido tiene todo sobre cómo funcionamos y volvemos al doctor David Kessler el doctor de la FDA dijo cuando tú y yo Steve íbamos a la escuela de medicina nos enseñaron que los intestinos eran solo un tubo hueco y todo lo que estaba allí era para absorber proteínas grasas y carbohidratos fin de la historia eso es todo lo que nos enseñaron y dice quién iba a imaginar que viviendo ahí abajo había un centenar de billones dos kilos de bichos que eran esenciales para el funcionamiento de todo vaya es como dice el doctor amen quién iba a imaginar que las enfermedades mentales vienen de las tripas la tripa vaya están conectados el cerebro y el intestino si la conexión cerebro intestino dijo quién lo hubiera imaginado porque todos pensamos que es solamente un tubo y si hay unas cuantas bacterias ahí abajo que son muy malas y las defecamos y son solo residuos ahora sabemos que hay que pensar ellas son nosotros vaya ahora hay tantas cosas que has cubierto así que quiero cerrar el círculo con un par de ellas estoy tratando de encontrar alguna solución a mi problema de la mantequilla de maní cuál es la mantequilla de frutos secos que puedo comer y que está bien hay alguna si curiosamente tenemos un número de personas con artritis reumatoide que reaccionan a la cáscara de una almendra hay una lectina en la cáscara de las almendras le quitas la cáscara las almendras con piel están bien si almendras marcona y de hecho hay un par de empresas que ahora hacen mantequilla de almendras peladas y las puedes encontrar en serio entonces no debería ser un problema no debería ser un problema si vas a elegir eso es interesante las nueces son una gran opción los pistachos son una gran opción cada vez que come una nuez estornudo hay algunos taninos y nueces a los que ciertas personas reaccionan quédate con los pistachos nueces de macadamia me encantan las nueces de macadamia está bien las nueces de mac están bien si consigue algunas almendras peladas voy a hacerlo desde ahora bien dijiste que la leche americana es algo que no deberíamos tomar para arreglar el intestino permeable existe una leche no americana que se pueda tomar si la mayoría de la gente puede tomar leche de oveja puede tomar leche de cabra curiosamente la leche de cabra se llamaba tradicionalmente leche materna porque los componentes de la leche de cabra son muy diferentes a los de la leche de vaca son mucho más similares a la leche humana y por eso les digo a las madres que si van a dar a su hijo leche animal que sea de cabra en lugar de leche vaca que no debamos comer para sanar nuestro intestino permeable lo que más comas y sé que también hablas de esto en la paradoja de las plantas si hay unas pocas personas que realmente reaccionan a la clara o a la yema de los huevos a la mayoría de la gente no le pasa hicimos pruebas en los que sí y esto es algo que quiero decir no quiero causar pánico generalizado ahora mismo hay mucho de eso en el mundo así es tenemos muchas hay una lectina en las espinacas que yo desconocía pero gracias a una empresa llamada Vibrant America descubrieron que hay una clase de lectinas llamadas acuaporinas y están presentes en el tabaco están presentes en las espinacas en el maíz en la soja están presentes en los pimientos verdes y creo que eso es todo vaya como sea pueden causar intestino permeable y pueden causar cerebro permeable y me topé con esto porque tengo algunas personas con un síndrome de intestino irritable muy malo y una enfermedad autoinmune muy mala que son juiciosos sigue mi programa nunca se trampa porque lo harían si porque siguen teniendo problemas y así cuando hicimos estas nuevas pruebas de aquí casi todas esas personas reaccionaron a las espinacas y comían muchas espinacas y toco madera que la clave hasta ahora fue quitarle las espinacas ahora no todo el mundo cuando llegue a casa vaya y tire sus espinacas pero si están siguiendo mi programa mi programa incluye espinacas y todavía estamos teniendo problemas considera dejar las espinacas no hay necesidad humana de espinacas ahora dijiste cuál es su nombre doctora terry ese es su nombre terry wals dijiste que comía 10 o 12 tazas de verduras al día si 9 tazas de verduras volviendo a eso por qué es importante tomar 9 tazas de verduras y en qué afecta al microbioma en tu intestino cada día volviendo al doctor davy kessler jefe de la fda pensamos que los carbohidratos y los y carbohidratos complejos los almidones estaban bien porque son carbohidratos complejos todo el mundo está equivocado los fabricantes de alimentos han descubierto cómo hacer un carbohidrato complejo un carbohidrato simple y hacerte creer que es un carbohidrato complejo cuando lees una etiqueta número uno si tienes que leer una etiqueta probablemente deberías devolver el paquete porque no debería haber una etiqueta en una cabeza de lechuga te doy un ejemplo el punto de tener en cuenta de esto es que salvamos la vida de mucha gente lee el total de carbohidratos en la etiqueta y luego quita la fibra dietética luego viene la siguiente cosa debajo de ella que te diría la cantidad de gramos de azúcar por porción de ese paquete no mires donde dice azúcar es inexacto no te fijes en el azúcar añadido es una mentira si dice cero azúcar cero azúcares añadidos déjame darte un ejemplo que él usó en mi podcast que fue un gran ejemplo dijo que encontrarías en una tienda la etiqueta dice que tiene 300 calorías tiene cero grasas tiene cero gramos de azúcar y tiene 4 gramos de proteínas y tiene 35 gramos de carbohidratos eso es brocoli no lo sé ¿qué es eso? es un panecillo ¿un panecillo? un panecillo vaya 300 calorías 300 calorías vaya cero azúcar ¿cómo es que tiene cero azúcar? eso es todo pensé que se convertiría en azúcar la ley de etiquetas te miente vaya tiene 35 gramos de carbohidratos ahora para que eso tenga sentido ¿qué es azúcar? se convierte en azúcar ¿verdad? es azúcar puro de hecho es mejor que el azúcar por la forma en que se ha fabricado vaya para saber cuánto es hay 4 gramos de azúcar por cucharadita tomemos 35 gramos de azúcar dividamos por 4 hagamos lo fácil que sean 36 gramos son 9 cucharaditas de azúcar en bruto en ese panecillo ¿un panecillo? ese es el número 1 de repente tienes ¿cuántos gramos de azúcar serían? así es, por lo que una Coca-Cola una Coca-Cola de 12 onzas tiene alrededor de 12 gramos de azúcar básicamente estás tomando una Coca-Cola cuando comes un panecillo de hecho entrará en tu torrente sanguíneo más rápido que si te tomas una Coca-Cola no puede ser ¿cómo va a ser más rápido si solo es líquido? como sea descompuesto tienes que digerir la molécula de azúcar de la Coca-Cola no tienes que digerir la molécula de azúcar de un bagel es verdad sí, en líneas principales ese es el número 1 número 2 lo que nadie sabía era que la mayoría de tus bacterias viven abajo de tu colon y tu parte inferior del intestino delgado y están esperando los carbohidratos complejos que no digieres normalmente están esperando la comida que siempre solía venir y esa comida ya no llega porque todo ha sido tan finamente procesado que no les llega a esos carbohidratos complejos se mueren de hambre ahora lo que es realmente genial es que esos chicos toman esa comida y hacen todos estos compuestos realmente geniales es que número 1 mantienen la pared del intestino intacta permiten que la pared del intestino se cure a sí misma hacen compuestos que en realidad son mensajes de texto a las mitocondrias en todas nuestras células y en particular en nuestro cerebro que los chicos en la sala de máquinas están trabajando a plena potencia y tenemos como en Star Trek Scott y transportame da mi impulso Warp 5 tenemos la energía y estamos listos para ir al hiperespacio si no haces esos compuestos tus mitocondrias dicen caramba no tengo nada con que trabajar aquí y no tenemos un sistema de respaldo vamos a bajarle un poco y la gente se pregunta por qué están fatigados a pesar de que están comiendo más que nunca y están tomando todas estas bebidas deportivas 27 tazas de café y diciendo ¿dónde está mi energía? y es porque ya no tenemos esta relación simbiótica tan bien diseñada hemos matado de hambre a la parte más importante de nosotros y es por eso que Jack Lallain dijo si sabe bien ¿por qué nueve tazas de verduras entonces? realmente para darle a esos bichos lo que quieren comer ahora Terry no sabe esto en ese entonces pero su primer libro fue Minding My Mitocondria o Feeding My Mitocondria pero ahora sabemos que en realidad tenemos que alimentar a esos chicos tenemos que comer para ellos las mitocondrias tenemos que comer por las bacterias que viven en nuestro intestino ¿no las mitocondrias? sí, en la paradoja de la longevidad esto es lo que realmente asusta las mitocondrias son en realidad antiguas bacterias engullidas vaya hace miles de millones de años las células invitaron a las bacterias a vivir dentro de ellas a cambio de un lugar agradable para vivir la célula dijo les daremos lo que quieran comer a cambio de que hagan adenosina 5 trifosfato energía para nosotros y obviamente fue un buen trato y porque eso ha continuado hasta ahora dentro de nosotros todas nuestras células han engullido antiguas bacterias que producen energía para nosotros y lo que es realmente divertido es que las bacterias en el intestino son las hermanas de las mitocondrias que son bacterias en nuestras células y realmente hablan entre ellas y esto es lo más cool tú y yo heredamos nuestras mitocondrias de nuestra madre papá no nos dio ninguna mitocondria todas las mitocondrias son femeninas y si todo fue bien tú y yo heredamos nuestro microbioma intestinal de nuestra madre que literalmente se defecó en nosotros al salir del canal de parto y casi todo el mundo lo sabe mamá defecó en mí señoras si odian a su madre no, no lo hizo no se defecó en ti pero tu madre te da tu dosis inicial de bacterias y es por eso que los bebés con cesárea que no reciben esa dosis tardan hasta 6 meses en tener un sistema inmunológico normal en comparación con un parto vaginal porque no tienen el conjunto adecuado de bacterias que educan el sistema inmunitario esto es una locura ahora que habla del sistema inmunitario ¿cómo podemos reforzar y proteger nuestro sistema inmunitario en tiempos de pandemia crisis estrés y agobio? ¿qué podemos hacer ahora mismo? lo primero que hay que hacer es mantenerse absolutamente positivamente alejado de los carbohidratos simples vaya y puedo decirte que si está en un paquete probablemente sea un carbohidrato simple incluso lo que parecería ser saludable chips de plátano no no puedo comer eso vamos lee la etiqueta y te dará un susto de muerte ¿comeré chips de plátano? claro que sí pero los usaré como papas fritas para mojar con el guacamole o aceite de oliva o aceite de oliva hombre lo sé aléjate de los carbohidratos y lo que realmente asusta en tiempos de pandemia es que los estantes de las tiendas de comestibles están vacíos de pan roscas pasta y salsa de tomate eso es bueno para ti y la leche el helado y el zumo de naranja hay de 5 a 6 cucharaditas de azúcar en una taza de zumo de naranja en realidad es bueno cuando las estanterías se limpian de todo lo malo así es lo creas o no ahora mismo la mayoría de todo lo que hay en el supermercado es realmente bueno para ti porque se ha eliminado todo lo malo pero lo que me preocupa es que todas esas cosas malas están consumiendo y la mejor manera de suprimir su sistema inmunológico es el azúcar el azúcar suprime absolutamente la función de los glóbulos blancos por favor no coman así pero por suerte las tiendas están así y la otra cosa que les recuerdo a todos mis oyentes es que somos la única criatura que necesita o usa papel higiénico y si sigue mi programa no lo necesitas no necesitarás papel higiénico tengo muchos amigos que dicen que no necesitan una toallita tal vez se toman un pedacito solo para asegurarme solo para estar seguros pero nunca se sabe y así sé cuando por alguna razón lo necesito necesito papel higiénico más de un trozo de papel higiénico si necesitas papel higiénico tengo noticias para ti tienes intestino permeable estás comiendo lo que no bebes no hay carbohidratos simples esencialmente si estás en un paquete que probablemente no es bueno nada de azúcar suprime el sistema inmunológico que más perjudica el sistema inmunológico que refuerza el sistema inmunológico si que refuerza el sistema inmunológico resulta que el aceite de oliva los polifenoles en el aceite de oliva en realidad refuerzan el sistema inmunológico también lo hacen los componentes de los hongos yo hago uno y te lo daremos es uno llamado M. Vitaly que es un extracto de hongos pero los hongos en general incluso el del champiñón en realidad refuerzan tu sistema inmunológico y lo hacen en realidad por tener el tipo de azúcares complejos que tus bacterias intestinales realmente realmente quieren deseos y necesidades exactamente y entonces es más bien un efecto indirecto le das a tus bacterias intestinales lo que quieren y necesitan ellas a su vez le dirán al sistema inmunológico hey tenemos esto y relájate y disfruta la otra cosa cada ser humano que veo inicialmente con intestino permeable o enfermedad autoinmune tiene un nivel bajo de vitamina D tuve a Mark Heyman en mi podcast recientemente y Mark nunca ha visto la toxicidad de la vitamina D he estado midiendo los niveles de vitamina D durante más de 20 años nunca he visto la toxicidad de la vitamina D no se puede tomar demasiado necesariamente si todavía no lo he visto podría existir si te tomas una botella entera al día quizás no sea bueno de hecho el doctor de la universidad de Boston que es realmente el experto mundial en vitamina D lo ha visto solo una vez en un médico que por accidente estuvo tomando un millón de unidades internacionales de vitamina D 3 al día durante 6 meses eso es mucho eso es mucho eso es una tasa entera al día o algo así bueno la había obtenido de un farmacéutico de compuestos que había sido mal etiquetado no lo hacía a propósito pero por ejemplo mi nivel de vitamina D es superior a 120 nanogramos por mililitro y lo he hecho durante 18 años para demostrar que no estoy muerto muchos de los laboratorios ahora están llegando a decir que 120 es absolutamente normal y no es toxicidad de vitamina D tengo pacientes puede que te haya contado esta historia es una gran historia hace años tuve dos personas de más de 70 años por primera vez y conseguimos los niveles de vitamina D en aquellos días cuantificamos el nivel de vitamina D y la vitamina D era de 270 en ambos casos y los estaba mirando yo era joven ingenuo y pensaba ¿por qué estos tipos no están muertos? y les dije ustedes toman mucha vitamina D ¿no? y dijeron sí sí es una vitamina anti envejecimiento de hecho lo es pero dije bueno ¿cuánto tiempo han estado haciendo eso? y dijeron no toda nuestra vida y yo dije a mí me parece que están muy sanos y en teoría la vitamina D puede darte cálculos renales niveles tóxicos de vitamina D nunca lo he visto pero en teoría ¿algún cálculo renal? ¿no? ¿por qué? y la otra teoría es que te entumece los dedos de las manos y de los pies y dije ¿algún dedo de la mano o del pie entumecito? ¿no? ¿por qué? y yo dije fue entonces cuando empecé a investigar sobre la vitamina D y por ejemplo la Universidad de California en San Diego dice que el americano promedio debería tomar 2,600 unidades internacionales al día para tener un nivel seguro de vitamina D la otra cosa que es fascinante es que la mayoría de las personas con cáncer tienen niveles bajos de vitamina D y hay algunos ensayos muy interesantes sobre el aumento de la vitamina D en las personas que tienen cáncer para prevenir las recurrencias ahora mismo creo que todo el mundo debería tomar 5,000 unidades internacionales pero ya ¿al día? al día ahora mismo probablemente sea prudente aumentarlo a 10,000 al día te daré un ejemplo la semana pasada cuando esto empezó y sigo viendo pacientes todos los días tomé 100,000 unidades el lunes tomé 50,000 unidades el martes y tomé 25,000 unidades el miércoles y luego llegué a 10,000 unidades si siento que me voy a enfermar de algo si tomas vitamina D tomaré 150,000 unidades tres días seguidos 50,000 veces al día durante tres días esto es casi medio millón de unidades internacionales de vitamina D en tres días vaya y no estoy muerto mis pacientes hacen lo mismo ninguno de ellos ha muerto ninguno de ellos ha contraído toxicidad por vitamina D pero puedo decirte que siempre corta lo que sea es uno de los antivirales más efectivos que hay la segunda cosa la segunda cosa que necesitamos hacer es conseguir si puedes vitamina C de la liberación programada Linus Pauling tenía razón la vitamina C es increíblemente antiviral pero lo que él no sabía es que no podemos absorber suficiente vitamina C y mantenerla en nuestro torrente sanguíneo sale sale muy muy rápido consigue un poco de vitamina D de liberación programada las tiendas están vacías Amazon está vacío en el futuro pero salvo que en el futuro salvo eso sigue ahí voy a las tiendas de salud de alimentos todos los días a ver lo que hay y lo que no hay consigue solo las tabletas masticables o consigue estas cápsulas y toma las cuatro veces al día toma de 500 a 1,004 veces al día sigue siendo mejor que nada el zinc es una gran idea toma unos 30 miligramos de zinc soy un gran fan de la quercetina a veces pronunciada como quercetina es un compuesto que está presente en la médula blanca de los cítricos están las manzanas y en las cebollas y en realidad puede ser el compuesto del que habla el viejo dicho de una manzana al día te aleja del médico la quercetina también es muy antiviral y hay un nuevo y emocionante documento que se publicó ayer que la astaxatina parece prevenir la respuesta inflamatoria al coronavirus la astaxatina es un compuesto que hace que el salmón sea rojo el salmón come algas y plankton que produce astaxatina es un compuesto realmente genial vaya ¿crees que es posible que podamos defender y armar a nuestro cuerpo y que nuestro sistema inmunológico pueda ser tan fuerte que si cualquier virus como el coronavirus entrara en nuestra boca y estuviera en nosotros que pudiéramos rechazarlo y no se adhiriera a nuestro cuerpo es cierto es cierto esa es la idea está diseñado para eso para defenderlo solo bloquearlos a todos de verdad es como un fullback que corre bloqueando a todos para poder anotar si estás diseñado para hacer eso cuando tu sistema inmunológico es fuerte no te enfermas no te enfermas y no importa lo fuerte que sea el virus deberías ser capaz de defenderte de él es cuando es débil que empiezas a enfermar eso es exactamente vaya y tienes diferentes partes de tu sistema inmune alineadas en todas tus membranas mucosas listas para lo que viene y lo desafortunado es que en muchos de nuestros pacientes con intestino permeable y con enfermedades autoinmunes podemos medir que su sistema inmunológico es muy deficiente para producir por ejemplo la IGA que son las líneas de las paredes de nuestro intestino en IGM que es la segunda línea de defensa y podemos ver que cuando conseguimos sellar sus intestinos su sistema inmunológico vuelve a estar funcionando todos sus números vuelven a la normalidad pero eso es lo que está sucediendo de nuevo la razón por la que las personas con las enfermedades crónicas son susceptibles al virus no es porque tengan una enfermedad crónica es porque eso es una señal de un intestino permeable un intestino permeable y su sistema inmunológico está deteriorado arregla el intestino permeable no te vas a enfermar eso es lo que la gente dice mis pacientes dicen esto es tan caro solía resfriarme dos veces al año y ahora no me resfrío y todos mis amigos sí precisamente ayer hace dos días estaba hablando una de mis pacientes que es psicóloga y no te voy a decir dónde vive estuvo en una reunión hace dos semanas y tres de sus familiares se contagiaron de coronavirus entre ellos su madre y otras cinco personas no lo entendió y dice estoy convencida de que es por mi forma de comer parece que somos una sociedad con un sistema inmunológico débil ah sí estamos en la cresta de la ola y todo se remonta a cómo comemos y los tipos de alimentos que comemos y la cantidad de antibióticos que tomamos no sabíamos que los antibióticos de amplio espectro que todos tomamos para cada pequeño resfriado para cada pequeña tos nos perjudica estamos matando nuestro microbioma fue como poner naplam en esta selva tropical ¿qué importancia tienen los probióticos en este momento? es una gran pregunta desgraciadamente debido a nuestro estilo de vida somos muy deficientes en probióticos ¿debemos tomarlos? deberíamos tomarlos pero la mayoría de los probióticos son bastante inútiles porque no están protegidos del ácido del estómago ni de la dilis en la primera parte del duodeno la mayoría de los probióticos nunca llegan al intestino tienes que buscar un probiótico que esté realmente encapsulado que se liberen con el tiempo un probiótico que forma esporas o que está encapsulado para que resista la digestión gástrica y biliar por ejemplo Gundry MD hace un probiótico de 24 cepas viene en una cápsula que evita la digestión todos nuestros probióticos en Vital Bread como BioComplete 3 son probióticos que forman esporas y que no pueden ser eliminados por el ácido gástrico no importa si ves oh tienes 100 mil millones de probióticos si no tiene un sistema para llevarlo a tu intestino no llegará a tu intestino pero más importante que los probióticos y los necesitamos lo que es más importante son los prebióticos estos son los alimentos que los probióticos tienen que comer y eso nos lleva a las locas 9 tazas de vegetales cada día necesitas los prebióticos los vegetales en tu intestino para que los probióticos se alimenten de ellos exactamente entiendo tienes que darles lo que comen les digo a mis pacientes en Palm Spring si les vendí semillas de hierba les digo ve a plantar semillas de hierba y regresan un mes después y dicen oye me vendiste semillas de césped malas no creció y yo digo bueno que hiciste y dijeron bueno la puse en la arena y yo digo bueno la regaste no no me dijiste que lo hiciera pero la fertilizaste no no me dijiste que lo hiciera y yo digo bueno por supuesto que no va a crecer podrías tragar todos los probióticos del mundo pero si no les das lo que necesitan comer y eso es fibra soluble no van a crecer y eso es lo triste que hemos aprendido de no alimentar a estos bichos con lo que necesitan y es por eso por ejemplo hago Prebiotribe que es un montón de diferentes prebióticos que sirven para alimentar a los bichos si claro porque si no estás comiendo tus verduras tienes que tomar eso para apoyarte exactamente quiero ser consciente con el tiempo y terminar con un par de preguntas finales hemos hablado del intestino y de cómo el intestino permeable es la causa de un sistema inmunológico débil hemos hablado un poco de la conexión cerebro-intestino pero no hemos hablado mucho del corazón en términos de cómo afecta al corazón al sistema inmunológico con el distanciamiento social como médico o cardiólogo que se ha especializado en esto durante años sobre el corazón cuán importante es la conexión humana y el cuidado del perdón en el corazón el cuidado de dejar ir la ira el resentimiento y no ser capaz de conectarse y tocar a la gente cuánto perjudica eso a nuestro sistema inmunológico como cualquiera que se ha dado cuenta ahora somos una criatura increíblemente social y la interacción social entre los grandes simios es realmente una de las claves de cualquier sociedad de grandes simios la gente está constantemente los simios están constantemente acicalándose unos a otros incluso el padre gorila de espalda plateada acicalará a otro incluso un gran padre de espalda plateada abrazará a un pequeño bebé así que realmente dependemos de esa conexión interpersonal y estamos muy mal equipados para el distanciamiento social es si se quiere no está en nuestro ADN la distancia social como los italianos sentados en sus balcones cantando el uno al otro tenemos que tener esa interacción número uno este es el momento de conseguir un perro o un gato o algún otro animal para estos días los yerbos son en realidad bastante mimosos no los pongas donde no debes ponerlos si consigue una mascota si consigue una mascota mucho amor en una mascota y no tienes que tener distancia social con tu mascota la otra cosa que es genial es que la adopción de animales ha aumentado ha subido mucho vaya y si realmente piensas bueno eventualmente voy a volver a trabajar ofrecete acoger un animal de un refugio durante un tiempo el perro o el gato lo amarán a ti te encantará no tienes un compromiso de tiempo no tienes que adoptarlos y puede que te enamores y lo adoptes es cierto es difícil dejar un gato cuando te enamoras tienes animales tenemos cuatro perros cuatro perros tenía un gato en la escuela de medicina porque obviamente un perro en la escuela de medicina demasiado tiempo a mí también me encantan los gatos cuando consigues el gato correcto de acuerdo para conectar para asegurarnos de sanar el corazón y tener un corazón fuerte y sano durante este tiempo tener una mascota o adoptar o acoger que más podemos hacer creo que hay que usar el teléfono es increíble lo que puede hacer el sonido de una voz humana y ponte en FaceTime en Zoom o en Skype sea como sea la interacción cara a cara puede hacer mucho bien uno de los problemas de la mayoría de las redes sociales que se basan en Twitter o lo que sea es que no hay contacto visual y los seres humanos la mayoría de nuestras habilidades de comunicación en realidad implican la mirada y la expresión de los ojos y uno de los problemas en nuestros medios sociales actuales en las cuentas de Twitter no hay nada malo en ello pero no se puede leer la expresión de una persona justo una de las grandes cosas de hablar contigo Luis es que realmente expresas que estás interesado en lo que digo la mayoría de las personas no expresan cuando te entrevistan no y por eso cuando alguien dice oh eso me hace si digo quiero contarte más quiero compartir más contigo ponte en FaceTime o como quieras conectarte y haz una conexión visual y luego abraza a tu perro o a tu gato ¿sabes qué es lo interesante? la mayoría de los entrevistadores a los que he estudiado a lo largo de los años porque siempre quiero ser mejor mucha gente se sienta de lado a lado en una entrevista al estilo de un programa de entrevistas se sientan así y tienen que inclinar todo su cuerpo pero siempre puede alejarse del contacto visual y siempre he hecho la intención de ser como no estamos sentados al otro lado de la mesa acercándonos tanto como podamos aunque ahora mismo estamos a menos de dos metros de distancia pero normalmente me gusta estar no hacerla incómoda sino hacerla encerrada porque cuando he estado sentado del lado o una especie de esquina o lo que sea siento que la gente está más desconectada para mí siempre ha sido intencional de que tenemos que tener la posición correcta para que estemos uno frente a otro lo mejor posible a veces cuando estoy en un escenario o algo así cuando tienes una audiencia es diferente quieres estar de lado pero en una entrevista sin público creo que es importante ahora la otra cosa hablando de distanciamiento social ya que estamos en el tema de las bacterias resulta que tú y yo tenemos una nube bacteriana a nuestro alrededor y hay datos muy interesantes de que todo el mundo tiene un punto en el que empiezas a sentirte incómodo cuando alguien se acerca a ti y en realidad es esa bacteria de verdad esa nube de bacterias interactuando con tu nube de bacterias y resulta que hay algunos datos bastante buenos de que la razón por la que todos los humanos se besan e intercambian preciosos fluidos orales corporales es porque tus bacterias están tratando de asegurarse de que son compatibles con esa persona que estás besando vaya y de hecho hay datos interesantes de que tus bacterias eligen con quien debes estar vaya quién lo iba a decir son tus bacterias las que eligen el amor de tu vida exactamente no lo que hacen ni quienes son ni su aspecto son las bacterias las que te conectan puede esa bacteria cambiar con el tiempo para que quieras enamorarte más o rechazar a la persona esa es una gran pregunta pero sabemos que el enjuague bucal realmente destruye las bacterias orales número uno ¿no tomas enjuague bucal? oh no es una de las peores cosas que puedes hacer de hecho buenos estudios buenos estudios en humanos muestran que el enjuague bucal ha una presión arterial porque el enjuague bucal mata las bacterias orales que son esenciales algo curioso para hacer óxido nítrico que dilata tus vasos sanguíneos que es otro gasotransmisor y sin las bacterias orales no convertirás suficientes nitratos en óxido nítrico ¿puedes cepillarte los dientes? ¿puedes usar pasta de dientes? sí, puedes usar pasta de dientes pero yo prefiero que la gente use pasta de dientes a base de aceite de coco o que use bicarbonato de sodio el bicarbonato de sodio sigue siendo uno de los mejores no hay enjuague bucal en absoluto ¿hay algún enjuague bucal orgánico que la gente pueda tomar? haga un poco de aceite de coco o de aceite de oliva poner una cucharadita de aceite de oliva en la boca y enjuagar los dientes ¿durante cuánto tiempo? ¿dos minutos? sí, incluso un minuto lo hará vaya te sorprenderá lo que ocurre trágatelo no, no, trágatelo recuerda que estoy tratando de meterte un litro de aceite de oliva por semana vamos coge una cucharada de aceite de oliva y enjuágala en la boca trágatela y ¿qué hará eso? ¿despejará el olor de las bacterias malas? enjuágala ¿de verdad? sí, lo hará todo sí, es realmente genial por eso aceite de oliva cualquier aceite de oliva sí, ve a Kotzko hago un aceite de oliva que una cucharada al día equivale a tomar un litro a la semana aceite de oliva rico en polifenoles Gunvary MD viene de una granja biodinámica en Marruecos es algo increíble esto es increíble tienes un libro increíble La paradoja de las plantas que fue un éxito masivo y sigue vendiendo como loco La paradoja de la longevidad ¿qué es tu libro más reciente? que sigue siendo el número uno en Amazon vaya, es increíble y te enseña cómo revertir esencialmente el envejecimiento y tú dijiste que el antienvejecimiento no era un concepto desenvejecimiento eso es lo que vamos a hacer amigos desenvejecimiento de eso se trata algunas grandes personas respaldan esto y tú nos has dado algunos grandes consejos hoy sobre cómo reforzar el sistema inmunológico cómo mantenerse seguro y saludable en este momento dónde podemos apoyarte dónde podemos ir además de tus libros y podcasts cuál es el mejor lugar para ir si encuentra mi podcast donde quiera que consigas tus podcasts Dr. Grandy Podcast Dr. Grandy.com si quieres mis suplementos o mis alimentos o mi aceite de oliva ve a GrandyMD.com encuéntrame en Instagram tengo dos canales de YouTube subiendo recetas todo el tiempo increíble me encanta Dr. Grandy gracias por su tiempo por estar aquí me alegro de verte Luis y gracias por un buen contacto eso es todo gracias nunca he conocido a nadie que quiera estar mal sano todas las personas quieren estar sanas ahora dicho esto aquí es donde el sueño entra realmente en juego porque a lo largo de los años siendo yo nutricionista pensé que la comida lo era todo todo